Desde días antes en Ciudad Victoria comenzaron a aparecer mantas invitando a un gran evento que festejaría el Día del Niño. Aparecía una manta y los militares la quitaban. Más tarde aparecía otra y era retirada por los mismos elementos. Y es que a pesar de la violencia que se vive a diario, los habitantes de la ciudad se encontraban muy contentos porque se aproximaba el 30 de abril. Comenzaban a anunciarse los eventos para celebrar a los niños, uno por parte del gobierno a partir de las 12 horas en el recinto ferial. Y otro que no se sabía quién lo organizaba, pero daría inicio a las 6 de la tarde en el parque de béisbol Prageris Balboa. Las mantas que anunciaban el último evento eran extrañas, no estaban firmadas y la entrada era gratuita. Se invita a toda la comunidad victoroense y sus alrededores a que nos acompañen este 30 de abril a las 18 horas en el parque de béisbol Prageris Balboa a festejar el Día del Niño. Habrá concursos, rifas, regalos y grandes sorpresas. Ven y festeja con nosotros a lo grande. Entrada gratis. Por redes sociales como Twitter aparecieron varias cuentas de usuarios que se dedicaban a anunciar el evento. El evento organizado por las autoridades no fue tan popular. En tanto, el del parque de béisbol, decían los niños, estaba muy animado. Había una gran fiesta y hasta juegos mecánicos. Los pequeños corrían felices por todo el lugar. Poco antes de que finalizara el evento, entre los shows infantiles, la comida, dulces, regalos y concursos, un grupo de hombres vestidos de negro colocaron una manta dentro del lugar. En ella se anunciaba el patrocinio de la fiesta. Había sido pagada, ni más ni menos que por Heriberto Lascano Lascano, líder máximo de los Zetas. No basta colmar a los niños de costosos juguetes, comidas y lujos. Si lo más importante es darles toda la atención, toda la comprensión, todo el amor y el apoyo cuando ellos más lo necesitan. Esperamos, se hayan pasado un día inolvidable, que para nosotros son muy importantes. Atentamente, Heriberto Lascano Lascano, de la compañía Zeta. El miedo no se hizo esperar. Algunas personas decidieron retirarse del lugar ante la preocupación de que se desatara un ataque. Pero el festejo a los niños por parte de los Zetas tiene un antecedente. Cuando el cártel del Golfo y los Zetas eran uno solo, en Tamaulipas se hacían muchas fiestas para el pueblo, como el Día del Niño. En Piedras Negras, Reynosa y Matamoros, en ese día se regalaban juguetes, shows infantiles en el estado de béisbol de los Broncos de Reynosa. En el nuevo amanecer de Matamoros y en Piedras Negras, regalaban cajas de trailers llenas de juguetes. Entonces las matas comenzaban a aparecer. Porque tú eres el futuro de México. Un feliz día te desea tu amigo Ociel Cárdenas Guillén. En Matamoros, el 30 de abril, también hubo caravanas repartiendo juguetes. La población los tomaba y daba las gracias.